En presencia del director de educación, el profesor Marco Cantú Puga, la presidenta del patronato del Festival de Otoño, Florinda González de Pérez. Entre otros invitados especiales, se celebró el 20 aniversario de la Biblioteca Eliseo Paredes Manzano, donde se resaltó las acciones y la importancia que llevó en vida el señor Eliseo Paredes. Por estos tiempos difíciles que estamos viviendo, tenemos que promover la cultura. Esto te da una paz y una tranquilidad y sobre todo nos da el orgullo de ser matamorenses, de decir que aquí vivimos, que aquí somos y que queremos este pueblo. Considerándolo un personaje muy importante no solo como cronista o historiador, sino que ven en Eliseo Paredes Manzano, a un personaje que logró la plenitud en el desarrollo personal y el rescate de mucha historia de la ciudad de Matamoros, siendo él un ejemplo y un modelo a seguir. Informo para 10 Noticias, América Rodríguez.